Aunque la cédula de identidad en Nicaragua tiene una vigencia de 10 años, es común que algunos nicaragüenses pasen por desapercibido la fecha de expiración del documento, lo que podría dificultar realizar gestiones en instituciones bancarias, retirar remesas o hacer pagos en tiendas de conveniencias, explica un experto en temas electorales. La cédula tiene el documento, es bien seguro, tiene un código de barra, y inmediatamente el lector del banco detecta que la cédula está vencida, aunque no se fije el cajero en tu fecha de vencimiento. Entonces te dice que no puede rezar ningún trámite, inclusive tampoco en otras instituciones que necesite identificación, por ejemplo, pago de remesas. El especialista reconoció que urge alguna especie de reforma o acápite de la Ley de Identificación Ciudadana que permita en casos especiales presentar algún otro documento como licencias de conducir o pasaportes, donde también esté registrado el número de cédula de identidad del ciudadano, para no obstaculizar estas diligencias. Normalmente con pasaporte vos podías cambiar documentos y diferentes cosas y podías identificarte, pero ahora exclusivamente tienen que ser las cédulas que estén vigentes. Solo a los ciudadanos extranjeros se les acepta el pasaporte o cédula de residencia. Para todos los nicaragüenses es su cédula de identidad que tiene que estar vigente y también en buen estado, porque si está en mal estado no lo lee el lector en ninguna institución bancaria, pues otra institución donde tenga que ser leído electrónicamente. La edad mínima para tramitar la cédula de identidad como menor de edad es a partir de los 15 años. Para el proceso también se exige el certificado de nacimiento actualizado y original emitido por el registro civil municipal o por el registro central de las personas, fotocopia de la cédula de los padres o tutor legal, presentar un documento oficial probatorio, el cual puede ser el pasaporte nacional, carnet de estudio o diploma de estudios o licencia de conducir. Por último, si tiene 19 años o más, se debe presentar forzosamente el pasaporte vigente. Lorenzo Vega Sánchez, Vos TV